Cuando estoy sin ti, te necesito 6, 2, 0, 8, 0, 6 El tiempo pasa más lento que nunca Te quiero, quiero 07, 2, 0, 6 Te necesito a pesar de la distancia Cuando te acercas Te quiero, para mi Eres perfecta, estés donde estés No quiero perderte No quiero perderte, joder Lo siento si desconfío No quiero que tus labios Pase en otros que no sean los míos Es que la impotencia de no tenerte, no poder tenerte Hace que paselo, seas llorando Pensando en cuando volveré a verte Mi miedo en el interior que estremece mi pecho Dios no separa 100 kilómetros Joder, yo que coño te he hecho Digo y mi único deseo es que no tengamos fin Paso las notas gritando Te quiero, debajo de mi cojín Es tan fuerte lo que siento, inexplicable de decir No existen palabras para describir Lo que tú me haces sentir Cuando estoy sin ti, cuando estoy sin ti Nada existe, mi corazón estaba cerrado Y tú eres la única que lo abriste Juré no creer en el amor para no sufrir más De lo que sufrí Y tú hiciste que creyera en todo En lo que jamás creí Son sensaciones que nunca había sentido Y no quiero perderlas Quiero mirar el cielo contigo Y contar juntos las estrellas Créeme, si pienso que te pierdo Todo se derrumba Yo no quiero que pongan tu nombre Eras que la de mi tumba Siénteme Aunque estemos lejos el uno del otro Si miras la luna por las noches Puede que veas mi rostro Mi felicidad está en la palma de tu mano Y si no dejas caerme un día Entre la arena de este desierto Harto, harto de llegar a la pared Manchándome de sangre Te juro que lucharé para estar juntos Hasta que sea tarde Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Una hora al día Estoy feliz Las veintitrés restantes Me deprimo Escondo un dibujo De un corazón mal pintado Con tu nombre Y con mi nombre Y un te quiero Medio borrado Con la mina del lápiz Marcada en cada trazo Divucada con fuerza Como nuestro prometido abrazo Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Una hora al día Estoy feliz Las veintitrés restantes Me deprimo Escondo un dibujo De un corazón mal pintado Con tu nombre Y con mi nombre Y un te quiero Medio borrado Con la mina del lápiz Marcada en cada trazo Divucada con fuerza Como nuestro prometido abrazo No estoy sin ti Te necesito Pienso tu nombre en silencio Pero por dentro lo grito Quiero tenerte cerca Y no quiero más discusiones No quiero Joder No quiero Que mis ojos lloren A veces me rayo Porque le tengo miedo al fin Pero es que mire Hacia donde mires Solo te veo a ti No podría Soportar que se terminara este cuento Sé que no soy perfecto Pero te juro que lo intento Te quiero y por eso escribo estas líneas Y no reconozco Eres tan perfecta Que te tengo envidia Hay días que floto Y otros traigo De las nubes Porque cuando cojo el tren Pienso en el tiempo Pienso en el tiempo Y en por qué no lo detuve Y qué Y qué importa Si ya no tengo orgullo Cambiaría mi vida Por solo un segundo al lado tuyo Prometí elevarte a las nubes Y bajarte a la luna Te juro que a veces Sientes no poder cumplir ninguna A veces el sol se va por miedo Y se pone a llover Si te pierdo me muero De verdad sin ti No sabría qué hacer No me imagino sin ti Tampoco quiero imaginar Mi vida no tiene valor Sin tu corazón a mi lado Un segundo sin ti Para mí es de una eternidad Tú eres parte de mí Las alas que me ayudan a volar No puedes ni imaginar Lo mucho que te echo de menos En nuestra historia de dos Jamás nos podrán los ceros Ni el tiempo que pasa lento Fue a la amarga infancia Quiero estar contigo Sin tener que nombrar la distancia A veces sueño en un lugar Que quizá ni siquiera existe Pero iré contigo a ese lugar En el que no volvamos a estar tristes Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi balada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Por ahora en día estoy feliz Las 23 restantes me deprimo Es cuando un dibujo de un corazón mal pintado Con tu nombre, con mi nombre Y un te quiero medio borrado Con la mina de lápiz marcada en cada trazo Dibujada con fuerza Como nuestro prometido abrazo Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi balada de rayada 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 Y yo solo Ando en este camino Por ahora en día estoy feliz Las 23 restantes me deprimo Es cuando un dibujo de un corazón mal pintado Con tu nombre, con mi nombre Y un te quiero medio borrado Con la mina de lápiz marcada en cada trazo Dibujada con fuerza Como nuestro prometido abrazo No salgas de tu mundo Solo déjame entrar en él Cualquier sentimiento Cualquier sentimiento se queda corto plasmado en papel Al menos los que yo siento hacia ti No estar contigo para mi sería no existir No ser feliz Estamos hechos para estar juntos No separados Siento ser un rayado Pero soy un rayado enamorado Se para nuestros corazones Verás que dejan de latir Mi mundo está contigo Y yo no pienso estar hasta el fin Necesitaba que supieras todo Que eres todo para mi Porque nadie me ha hecho sentir Lo que tu me haces sentir Y si son sensaciones únicas Solo tu puedes Hacer que me sienta especial Con solo tenerte Y yo contra el tiempo Pero el tiempo se aguda A veces creo que vivo en un mundo Lleno de ilusiones rotas Pongo pa' verte Hago cuentancias Pa' que las horas pasen Y momentos antes de verte Las ilusiones se deshacen No sabes cuanta rabia contengo Y me entran ganas de vomitar Cuando discutimos No siquiera me quieres hablar Prefiero un te quiero de ti Que mil te quiero de otras bocas Porque cuando lo dices Mi corazón mumbia tan fuerte Que se descoloca Firme un pacto con Satanás Con este pincel Si alguna vez te vas mi amor Mi alma se la llevará a él Te daré Te daré lo que tu quieras La distancia no me importa Si detrás de los kilómetros Tu me esperas A pesar de la distancia A pesar del tiempo Cuando estoy sin ti Te necesito El tiempo pasa más lento que nunca Te quiero Te quiero Te quiero De los siete De los dos De los seis Te necesito A pesar de la distancia Cuando te acercas Te quiero Para mí Eres perfecta Estés donde estés No quiero perderte No quiero perderte Joder Lo siento Si desconfío No quiero que tus labios Pesen otros Que no sean los míos Es que la impotencia De no tenerte No poder tenerte Hace que pase lo sea Llorando Pensando Cuando volveré a verte Un miedo en el interior Que estremece mi pecho Dios, no se para Cien kilómetros Joder, yo ¿Qué coño te he hecho? Único y mi único deseo Es que no tengamos fin No me paso las notas Gritando Te quiero Debajo de mi cojín Es tan fuerte lo que siento Inexplicable de decir No existen palabras Pa' describir Lo que tú Me haces sentir Cuando estoy sin ti Cuando estoy sin ti Nada existe Mi corazón estaba cerrado Y tú eres la única Que lo abriste Juré no creer en el amor Para no sufrir Más de lo que sufrí Que tú hiciste Que creyera en todo En lo que jamás creí Son sensaciones Que nunca había sentido Y no quiero perderlas Quiero mirar el cielo contigo Y contar juntos Las estrellas Créeme Si pienso que te pierdo Todo se derrumba Si te pierdo Quiero que pongan tu nombre Las que la de mi tumba Siénteme Aunque estemos lejos El uno del otro Si miras la luna Por las noches Puede que veas mi rostro Mi felicidad Dezca la palma De tu mano Y si la dejas caerme Un día entre la arena De este desierto Harto Harto de llegar a la pared Panchándome de sangre Te juro que lucharé Para estar juntos Hasta que sea tarde Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Una hora al día Estoy feliz Las 23 restantes Me deprimo Escondo un dibujo De un corazón Mal pintado Con tu nombre Con mi nombre Yo te quiero Medio borrado Con la mina Del lápiz Marcada en cada trazo Dibucada con fuerza Como nuestro prometido abrazo Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Una hora al día Estoy feliz Las 23 restantes Me deprimo Escondo un dibujo De un corazón Mal pintado Con tu nombre Con mi nombre Yo te quiero Medio borrado Con la mina Del lápiz Marcada en cada trazo Dibucada con fuerza Como nuestro prometido abrazo No estoy sin ti Te necesito Pienso tu nombre En silencio Pero por dentro Lo grito Quiero tenerte cerca Y no quiero más discusiones No quiero Joder No quiero Que mis ojos lloren A veces me rayo Porque le tengo miedo al fin Pero es que mira Hacia donde mires Solo te veo a ti No podría Soportar que se terminara este cuento Sé que no soy perfecto Pero te juro que lo intento Te quiero y por eso escribo estas líneas No reconozco Eres tan perfecta Que te tengo envidia Hay días que floto Y otros caigo de las nubes Porque cuando cojo el tren Pienso en el tiempo Y en por qué no lo detuve Y qué Y qué importa Si ya no tengo orgullo Cambiaría mi vida Por solo un segundo al lado tuyo Prometí elevarte a las nubes Y bajarte la luna Te juro que a veces siento No poder cumplir ninguna A veces el sol se va por miedo Y se pone a llover Si te pierdo me muero De verdad sin ti no sabría qué hacer No me imagino sin ti Tampoco quiero imaginarlo Mi vida no tiene valor Sin tu corazón a mi lado Un segundo sin ti Para mí es de una eternidad Tú eres parte de mí Las alas que me ayudan a volar No puedes ni imaginar Lo mucho que te echo de menos En nuestra historia de dos Jamás nos podrán los ceros Ni el tiempo que pasa lento Cual amarga infancia Quiero estar contigo Sin tener que nombrar la distancia Abrir el sueño en un lugar Que quizá ni siquiera existe Pero iré contigo a ese lugar En el que no volvamos a estar tristes Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Por ahora en día estoy feliz Las 23 restantes me deprimo Es cuando un dibujo de un brazo Mal pintado Con tu nombre Con mi nombre Y un te quiero Medio borrado Con la mina de lápiz Marcada en cada trazo Dibujada con fuerza Con nuestro prometido abrazo Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Por ahora en día estoy feliz Las 23 restantes me deprimo Es cuando un dibujo de un brazo Mal pintado Con tu nombre Con mi nombre Y un te quiero Medio borrado Con la mina de lápiz Marcada en cada trazo Dibujada con fuerza Con nuestro prometido abrazo No salgas de tu mundo Solo déjame entrar en él Cualquier sentimiento Se queda corto Plasmado en papel Al menos los que yo siento hacia ti No estar contigo para mi sería no existir No ser feliz Estamos hechos para estar juntos No separados Siento ser un rayado Pero soy un rayado enamorado Separa nuestros corazones Verás que dejan de latir Mi mundo está contigo Yo no pienso estar hasta el fin Necesitaba que supieras todo Que eres todo para mi Porque nadie me ha hecho sentir Lo que tu me haces sentir Y si son sensaciones únicas Solo tu puedes Hacer que me sienta especial Con solo tenerte Listo contra el tiempo Pero el tiempo se aguda A veces creo que vivo en un mundo Lleno de ilusiones rotas Cuando pa' verte hago cuentas Pa' que las horas pasen Y momentos antes de verte Las ilusiones se deshacen No sabes cuanta rabia contengo Y me entran ganas de vomitar Cuando discutimos Si no siquiera me quieres hablar Prefiero un te quiero de ti Que mil te quiero Si otras bocas Porque cuando lo dices Mi corazón mumia tan fuerte Que se descoloca Firme un pacto con Satanás Con este pincel Si alguna vez te vas mi amor Mi alma se la lleva ahora a él Te daré Te daré lo que tu quieras La distancia no me importa Si detrás de los kilómetros Tu me esperas A pesar de la distancia A pesar del tiempo A pesar del tiempo A pesar del tiempo